Leslie Cardona, una guatemalteca de 44 años y madre soltera de dos hijas en Dallas, Texas, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y superación. Tras vencer un cáncer en etapa 3, su historia de lucha y resiliencia inspira a muchos, mostrando que la esperanza y el coraje pueden prevalecer incluso en las situaciones más adversas. Que Dios es más grande de lo que yo misma me puedo imaginar, porque si Él me dio una segunda oportunidad de vida, Él tiene un propósito para mí y es el que estoy cumpliendo ahora mismo. Desde su diagnóstico de cáncer de seno en 2018 y tras múltiples cirugías, incluida la extirpación de ambos senos y 17 ganglios linfáticos, Leslie ha enfrentado la vida con una determinación extraordinaria. Además de vencer el cáncer, Leslie también ha enfrentado la malformación de Chiari, una condición que desplaza el cerebro hacia el canal espinal y que la obligó a someterse a ocho cirugías. Pero Leslie convirtió sus desafíos médicos y emocionales en una misión que inspira a latinos a enfrentar sus propias batallas con valentía. Una de las misiones más grandes que tengo es poder ayudar a otras mujeres que al igual que yo, tuvieron un diagnóstico de cáncer. Esto la llevó a fundar Guerreras de la Vida, un grupo que ya cuenta con cientos de miembros beneficiados. Una de ellas es Xiomara Cordero, diagnosticada con linfoma de Hodgkin en etapa 2, para quien Leslie se ha convertido en un ángel terrenal y un orgullo hispano. Totalmente porque es una persona que sin conocerte, te brinda el apoyo tanto emocional como una red de contención de muchas herramientas para salir de la enfermedad tan fuerte que es cáncer. Al igual que lo hizo con Xiomara, con su guía las dirige a lugares para recibir tratamiento a bajo o ningún costo, pero sobre todo las educa. Al educarlas, a decirle, mira, tenemos que preguntar, ¿qué tipo de cáncer es? ¿Qué etapa está? ¿Qué grado tiene? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el plan? Gracias. Durante estos últimos seis años, Leslie ha transformado su dolor y angustia en empoderamiento para otros. Solo en mi teléfono tengo como 170 mujeres. Ahora su interés principal es dejar un legado. Lo que no se vale es quedarnos ahí. Tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar, y yo es lo que quisiera que todas las mujeres entendiéramos, que todo está aquí, es cuestión de fe, de actitud positiva, y creo que cualquier adversidad, por muy difícil que sea, podemos salir adelante. Gracias. 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 Gracias.